¿Hojas vemos? ¿Cordatas no sabemos? No, así no era. ¿Hojas que no ven... escalesia que no siente? Bueno, el caso es que hoy descubriremos una maravillosa especie. ¡Vamos! La escalesia cordata es una de las 15 especies del género escalesia. Tiene sus hojas en forma de corazón y habita en los volcanes Sierra Negra y Cerro Azul. La intervención humana y las especies invasoras han puesto a esta especie en peligro crítico de extinción. Pero gracias a los esfuerzos de nuestros guardaparques, la Fundación Chalés Darwin y Galápagos Conservancy, se están recuperando los remanentes de bosque de escalesia cordata. Y es aquí en donde todo inicia, en el hivero forestal. Cleber, ¿cómo es este proceso? Bien, para este proceso toca salir al campo. Una vez al campo hacemos la colecta de semillas. Una vez preparadas las semillas, realizamos los semilleros que en el lapso de dos a tres semanas inician el tramplante. Luego se pasa al área de crecimiento y desarrollo. Luego a la siguiente fase que es el área de adaptación y finalmente para su reforestación. Hasta el momento se han reforestado alrededor de mil plántulas en cinco sitios de la isla Isabela, en donde nuestros guardaparques realizan control de especies introducidas para asegurar su sano desarrollo. Nos vemos en un próximo día con la dirección del Parque Nacional Galápagos.